Luces, listas. Equipos, listos. Camión volcado, listo. Sacrificaría 100 techos para salvar a una persona. ¿Listo para rocanrolear? Que comience el show. Un choque increíble va de la mano de un rescate increíble. Vaya, eso estuvo cerca. Carreteras Infernales. Nueva temporada. Estreno martes 7 de octubre a las 10 en NatGio. Gracias por ver el video.